Hola chicos, ya hemos visto a las chicas vestidas como competidoras, pero lo que no sabemos es cómo lucen ellas fuera de la competencia. Es por eso que el día de hoy me vine a la casa de la chica dorada, Isabel Mestanza, para que nos muestre qué tiene en su habitación y sobre todo qué ropa tendrá en su armario. ¿Ustedes quieren saber? Entonces acompáñenme para ver qué es lo que tiene. Vamos, llamémosla Isa. No dejo botadas aquí afuera, chicos. Para mí que tiene desarreglado su cuarto, su ropero, y por eso no sale ropa. Que ella no sepa que yo dije esto. Ah, hola Isa, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. A mí, humilde morada. ¿Cómo estás? Humilde melón, está color melón, pero no morada. Qué hermosa, bueno Isa, ¿podemos entrar? Claro, pasen. ¿Nos invitas? Bueno, vamos. Entró primero el cerrito. La dueña en la casa. Invito, te invito a sentarte, por favor. Ay, muchas gracias, vamos a sentarnos. Chicos, los invito a ustedes también. Bueno, eso. Hasta nuestro camarógrafo se sentó. Así es. Bueno, Isa, tú sabes que yo te llamé a decirte que quería conocer tu casa, ¿verdad? No, mi casa. Sí, tu casa, pero en realidad lo que no sabes es que yo vine a conocer tu cuarto. Mi cuarto. Tu cuarto. Mi cuarto. Sí, porque tú, fanáticos, la gente me escribía a mi Twitter diciéndome, quiero ver cómo Isabel Mestanza se viste, qué ropa utiliza fuera de la competencia esa guapísima competidora. Entonces yo necesitaba venir acá. O sea que no es solo mi cuarto, sino mi closet. Tu closet, tu ropa. No, no he arreglado nada de mi closet. Vamos a mi cuarto. Ah, muy bien, me invitas tú. Entonces, listo, vamos a tu cuarto porque yo quiero ver qué ropa tienes ahí. Vamos. Ay, permiso. Qué bonito cuarto. No está tan desordenado, Isa. Bueno, si tú lo dices, está bien. Ay, bonito. Miren cómo tienen las maripositas por ahí, las fotos de... Porque este era el cuartito cuando nació Isabelita, entonces nunca... No, no grabes esa parte de la pared, Dios mío. Está toda... Es que estábamos sacando las calcomanías que habían pegado por Isabelita y todo. Pero, ay, aquí quedó pues, aquí decía Isabela y solo quedó Bella. Bella. Porque soy Bella. Porque te crees una Bella, como la Bella y la Bestia. Claro, soy la Bella. ¿Y dónde está tu bestia? Está trabajando. Ah, ya. ¿Cuáles son tus zapatos favoritos? A ver, mis zapatos favoritos son estos, que son los que salgo a correr. Por ahí tienes más también. Sí, estos también, con los que entreno en el canal. Estos. Estos de acá me encantan porque son súper cómodos. Converseme algo. Converse. Y estas botas las amo. Qué lindas esas botas. ¿Cuándo me las prestas? Cuando quieras, soy siete. Ocho, ocho. Oye, ¿y tus zapatos de taco, los que más te gustan? Porque tienes artísima. Son gigantes, los amo esos. Qué lindos estos zapatos. Con los que gané el Miss Colita, como dice. El Miss Colita, la Miss Tanguita. Es eso. El Miss Riff. Miss Riff. ¿Con qué ropa te pondrías esto? Eso, con un vestido verde. ¿Para qué? ¿Para salir a una fiesta o para salir a pasear? No, eso, para ir a una fiesta, de ley. Con esto aplasto los dedos. ¿De quién? De los pies, no sé. ¿A quién quieres aplastarle los dedos? A nadie. Ah, ¿alguna competidora? No, no, para nada. ¿Será? No, nadie. Todas me caen bien. Ah. Menos una. ¿Quién? Nicole Córdoba. Es que yo no soy... ¿Quiere caer la foto? Mira, mira esta foto, por favor. Mi mami me puso en el... Ay, en este... ¿Dónde se ponen a las muñecas? Ajá, ahí me puso. ¿Qué pasó, Isabel? Te estaban mintiendo desde chiquita. Que era una muñequita. Boba. No, mentira, sí. Sí, sí, parece una muñequita. Esta es mi ñaña. Chiquita, cuando era chiquita era bien bonita. Uy, porque está grandota, ya no. Ya no, ya está. Ya no le pares vueltas. Ya no le puso desordenado, ahora sí. Aclaro, ponga ahí nomás. A ver si me haces un paneo de todo para ver si estaba o no ordenado. No, 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 no. Ah, bueno, no me hagas hablar. Ahora sí, como ya vimos mis cuartos. No, 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 a ver, solo vimos los zapatos. Pero yo creo que me enseñes tu bandita, pues, de mis riffs, mis tanguitas. Acá. Aquí está. ¿Quieres saber qué más tendrá la chica dorada en su armario? Entonces no te despegues de la señal dual, que regresamos con la segunda parte. No te despegues de la señal dual, que regresamos con la chica dorada en su armario.